Y hablamos de artistas argentinos que estuvieron haciendo streaming el fin de semana para el mundo. Así es, Sonia. El fin de semana tuve la posibilidad de verlo realmente un lujazo. Y desde Argentina para todo el mundo fue el gran show de Axel que brindó vía streaming desde el Movistar Arena. Miren lo que es increíble una performance con una producción realmente de las más grandes que hemos visto en los últimos tiempos. Con una puesta escenográfica increíble presentada de esta manera por el cantante Axel que no había hecho shows por el momento. Y fue de las más convocantes del país y Latinoamérica. O sea, pudieron verla desde Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, México, de todos lados. Hasta de Estados Unidos y España disfrutaron del gran show de Axel que pasó este fin de semana. Mira. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Solo quiero hacerte feliz, solo quiero darte mi amor, todo mi amor. Quédate hoy, quédate aquí. Cerca de una hora y media fue el show que brindó Axel ayer a la noche, este fin de semana, desde el Movistar Arena y para todo el mundo, como decíamos, con todos los clásicos, todos los temas.